Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Lingo y queremos compartirles una rutina de piernas y glúteos solamente con mancuernas Mancuernas también es una forma de hacer también esta rutina en cualquier lado, puede ser en la casa, en el gym o donde estés Aquí con la mancuerna obviamente vamos a hacerla de lado, ahí vamos a coger bien o vamos a trabajar bien el glúteo mayor Entonces puéstate de lado, la mancuernas la aprietas bien, apriétalas y sube, vea la mano ahí en la cintura, sube, sube bien y baja poco Ahí Aquí hacemos 4 series de 12 repeticiones en cada lado o en cada pierna Continuamos con esta elevación pélvica, vamos a apoyar el tronco sobre alguna superficie más o menos alta Para que puedas bajar o puedas desplazar más los glúteos y las caderas Entonces dejamos la mancuernas sobre el abdomen, que el disco mire hacia arriba y baja lo más que pueda y sube Apoya el talón normal acá Aquí vamos a hacer 4 repeticiones, 4 series de 15 repeticiones Continuamos con un peso muerto, vamos a tirar la pierna atrás, para elevar un poco más los glúteos Vamos a bajar una superficie, vamos a apoyarnos, vamos a bajar y vamos a impulsarnos un poquito Para que te vea un poco más fácil este ejercicio, que también necesita un poquito de equilibrio Entonces vas a hacer esto, abajo, te empuja, si, baja Por el lado donde suba la pierna y va la mancuernas ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer 4 series de 12 en cada pierna Y continuamos con esta sentadilla tipo sumo con las piernas bien abiertas Le damos las mancuerdas mirando hacia el frente y bajamos bien y subimos poco ¿Listo? Bajamos bien, subimos poco Aquí trabajamos, hacemos 4 series de 12 repeticiones Y continuamos con esta sentadilla Vamos a hacer la primera, primero, normal, bajando los 90 grados Y luego lateral, hacemos esas dos combinaciones Ahí vamos a trabajar más la pierna y también bien los glúteos ¡Ca! Aquí hacemos 4 series de 12 repeticiones Cuando haga la sentadilla, gire una pierna a un lado y luego la otra Va una repetición, así cuentas 4 series de 12 repeticiones Ahora vamos a hacer esta zancada atrás Y vamos a superseguirla con un peso muerto Ahí esas dos combinaciones te van a dar un buen trabajo en la pierna y en los glúteos Entonces empezamos atrás, un poco cruzada Ahí, ahí, eso, la otra, eso y ahí mismo, muerto, abajo, eso Bueno, ya, 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 ya showed up in the party Haa 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 show up in the party Haa 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 aquí en esta super serie también entre tijera atrás y peso muerto hacemos tres series de 12 repeticiones o sea cuando haga la pierna atrás ambas piernas atrás y bajes va una repetición bueno ya que terminamos esta rutina de piernas y glúteos solamente con mancuernas para que pueda pueda mirar que con un par de mancuernas puede hacer puedes hacer muchos ejercicios muy buenos y que te dan buen resultado es bueno que varíes o eso no tiene la posibilidad de ir a un gimnasio tiene un pan de un par de mancuernas y puedes hacer estos tipos ejercicios muy bien entonces suscríbete y nos vemos aquí en césar